Música Nos encontramos en el Complejo Deportivo 7 Fútbol Acompañando a nuestros compañeros de cuarto, quinto y sexto básico En el Campeonato Skauchaban 2018 ¡Vamos cómo les va! ¡Uno, dos, tres! ¡Saxa chicos! Primera vez que el colegio participa en este tipo de campeonatos Y para nosotros como profesores también del Colegio San Francisco Es un orgullo tener a los chicos participando acá En esta oportunidad afortunadamente logramos la victoria Inapelablemente por un 17-0 Así que muy felices por el resultado Ya estamos dentro de los 16 mejores Y para nosotros ya esto es un logro Un fuerte abrazo al Colegio San Francisco Y también a todos los niños que practiquen otro deporte Que también es importante Un fuerte abrazo La importancia y la relevancia es que ellos juegan con alumnos De otras realidades Juegan con colegios particulares Subvencionados Y además de otras comunes Entonces ellos no tienen la posibilidad Todos los días Nuestros colegios no tienen la posibilidad De hacer este tipo de torneos Así que agradecidos de la organización Y felices por nuestros niños Hoy día fue una gran diferencia de goles Lo que permitió que ellos fueran primeros de grupo Por lo tanto felices por ellos Un premio merecido por ellos Por los papás Daba una alegría Para nuestra escuela también Primera vez que salimos a jugar un torneo así Y pasar una otra etapa Ya es algo bonito Y pues me alegro por ellos Por la alegría de los niños Se graficaba y se veía en sus caras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!